¿Qué tal chicos? Te vamos a calmarnos, estamos en una nueva sesión de entrevistas desde la casa. Así es, queremos saludar a todos los que siempre están conectados con nuestros contenidos digitales, como siempre en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, arroba vamosalmarnos.cl, también arroba rosinelli, arroba jaimeprox. Como cada entrevista te traemos hoy día a un artista que lo han pedido demasiado en los comentarios, así que empieza a dejar ya a quien más te gustaría ver en estas sesiones de entrevistas especiales, en esta cuarentena y con eso también un llamado a cuidarte y protegerte desde la casa. Así es, pero a la vez comentando también recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar notificaciones porque queremos que tú seas el primero en ser el que vea y comente nuestros contenidos que estamos subiendo casi a diario. Así es, por ahí está el bye. Estamos activos. Estamos activos en esta cuarentena. Oye, por fin te encontramos, bye, la gente pidiéndote por todos lados también y acá te teníamos para conversar de todo hoy día. ¿Estás preparado, no? Estoy preparado para hablar de todo. De todo, porque ¿cómo ves? Partiendo como de eso, ¿cómo ves como el apoyo de tu público? Muchos te pidieron en los comentarios. ¿Cómo ves como el apoyo de tu público? Sí, digo, yo, ¿cómo se llama? Soy real, ¿me entendí o no? Yo no me tomo tan a pecho los comentarios. La vez que nos encontramos ya en... La Serena. La Serena. La Serena. Yo estaba igual en show porque se supone que esa sede era de 400 y tantas personas. Sí. Y ese día llegaron como mil y tantas personas. ¿Qué sé yo, no? Y yo, para serte sincero, no me considero... O sea, no sé si onda en hacer una burbuja mucho o paso con gente igual que yo porque yo igual me trato con mis hermanos. Pero no me considero así como guau, ¿caché o no? Claro. Pero... Pero sí te das cuenta como del potencial que tienes con la gente, ¿no? Con la llegada que tienes con la gente. Sí, y me alegra que ahora la gente me la esté dando porque me costó, ¿caché o no? Claro. Y a raíz de todo esto, si vamos como a un origen, ¿con quién empezaste la música? ¿Con quién empecé la música? Fue improvisando en el liceo. Ya. A gustar la música, era el único play que tenía un rapero más chico improvisando, ¿caché? A mí me gustan las batallas, me gustan cretas las batallas, ¿caché? Y yo ahora tenía la oportunidad de conocer a los cabros al fuso, al Bartol Menor. Bueno, uno de los exponentes favoritos míos es el Teorema, que todavía no lo conozco, pero yo sé que lo va a conocer. Y... Y puya... Yo empecé improvisando, después empecé escribiendo mis letras en clase. Ya. Aburrido. Cuando estaba con unos amigos, tiraba rima, y empezó a surgir entre mis amigos el éxito de cantar. Y ahí yo hice un... Que el hermano así con un amigo aprendiera a grabar, y... Me grabó con el primer tema que es Lento. O sea, un mistake. Pero Lento fue el que más tuvo, que tuvo como... Ahora te da como un millón y tanto, ¿caché? Ya, dale. Y... De ahí yo tenía problemas, tanto personales como... Pucha, fama, ¿caché? Y por circunstancias la vida no estaba yendo a mi casa, andaba a la deriva solo con el sueño, ¿caché? Y se me dio, yendo a bingo gratis, yendo a cantar a discos gratis. De primera me entendí. Aguantando humillación, aguantando que... Pero yo siempre supe que... Que tenía... Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. O sea, yo he demostrado a mí mismo, porque no tengo que demostrarle nada a nadie, que si quiero lo puedo, ¿caché, o no? Si doy el 100, lo puedo. Y mira, te juro que yo todavía no saco mi 100. Yo estoy al 60, al 50 de mi giga, ¿caché, o no? Yo el 100 lo voy a sacar cuando se me dé de verdad, que yo vea de verdad, así... Ganancias, ¿me entendí? Con Juso todavía no se transforma al 100. Sí, sí, sí. Pero... Pero no quiero decir que no pueda dar el 100, ¿no? Claro. Es que el periodo nos ha dado la oportunidad. Ya. Claro. Oye, con Teorema igual te gustaría hacer con la canción, ¿o no? Ya que es tu favorito, a pesar que igual tienes que hacer con Fusok, y por ahí también hay como dos canciones grabadas. No, mira, tengo. Con el Barto. Con el Barto, grabados, con el menor. No, tres con el menor. Oye, pero si ellos no son tus favoritos de ahí, ¿por qué la colaboración? No, 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 es que es como la nueva cepa, ¿me entendí? Claro, güey. Claro. Teorema es como ya... De Old School. De Kaiser Nitro, Kaiser Nitro Teorema, ¿no, Chey? Claro. Claro. Mundialmente viene, yo creo que Chuty, Asesino Teorema. Pero los cabros van a... Yo cacho caleta esa hueá, el que me gusta, ¿caché? Y yo siempre le digo ahora que estoy con el Fusok, el otro día fue grabada a Diana Iglesias con el Fusok, le decía, oye, ya, apenas termine esta hueá, tienes que llevarme a la plaza. Tienes que llevarme a la plaza. Yo a los leones no. ¿A los leones? ¿De una? A improvisar. Oye, ¿y con quién más te gustaría grabar? Aparte de ellos, así... Ah, no, pero del género. ¿Del género? Ah, del género. Me gustaría hacer un volteo a mi carrera, porque yo encuentro, aunque no lo crean, yo mambo no me identifico tanto, tanto, así como decir, mambo es mi música favorita, ¿sí? Mambo es la música que la gente ha escuchado, más mío, ¿cachai? Obvio. Pero yo no voy por el reggaetón, por el reggaetón más para los babies, y quiero tirar para esa liga. ¿Más perreo? Claro, y también cantando otras cosas, porque yo ya estuve en lo explícito, ya he cantado mucho, mucho, más de lo mismo de lo que yo veo, de lo que yo vivo. Obvio. Y encuentro que la música te sirve para viajar, y para llegar a otros oídos, y tanto como viajar y meterte en un tema y crear situaciones y cosas así. Creo que no todos lo hacen, porque hoy en día, tanto como el mambo se ha prestado para eso, ¿cachai, no? Para que cualquiera venga y cante, porque es un mambo, ¿cachai? Sí, pa. Ajá. Pero del reggaetón, ¿con quién te gustaría grabar? Tommy Boyce. Ya. ¿Con quién más? ¿Chileno? ¿El papi? El papi, Tommy Boyce. Tommy Boyce. Sí, no, ese es el... De afuera, no, para empezar así como pa, 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 para empezar a escalar de afuera, me gustaría de una Juanca, ¿cachai? Ya, Juanca. Yo tengo mi tema lento que hablé, que ese tema yo siempre quería hacerle el ritmo con Juanca, no quería darle más a nadie en el ritmo, porque yo cuando hice ese tema, yo me acuerdo cuando era chico, yo me inspiré como en las canciones que él estaba haciendo en el tiempo, me le daba a las nubes, ¿entendí? Claro. Esos temas, yo pa, andaba escuchando así en la calle, pa, con mis amigos, y ahí, esa es la rama que a mí me gusta. ¿Y qué falta para que Juanca se monte? Eh... No, eh... Mira, he tenido acercamiento ya, se me está dándome, gracias a Dios, para hablar así con gente de afuera y eso, ¿cachai? Ya. Pero siento que la necesidad de hacer algo con alguien de afuera, primero cuando tú coronas en tu país, ya te sentí establecido, y como yo te hablaba antes, yo no me siento establecido, establecido, pa, pa, ¿cachai? Pero sé que soy, estoy seguro de mí mismo, ¿cachai? Claro. Pero no me siento establecido, entonces para todos los fanáticos, que esperen lento, porque se va a venir con Juanca, pero en su debido momento. Si Dios lo permite, amén. Claro. Oye, ya que también es una versión como pirateada, con Benjita Montana y Andresito, ¿no? Sí, con Andresito y Benjita Montana, ese río, y por eso me salió también, porque lo piratearon, otra cosa, porque tuve problemas con el productor de ese entonces, que me grabó, cuando recién estábamos empezando, cada vez entender que cuando yo recién empecé, no entendía nada, yo andaba viendo en la calle, como les dije, mi hermano, el Benjita Montana también, era así, todos somos de abajo, el Andresito y el Benjita, que empezamos a andar juntos, en su momento, empezamos así, los tres más chicos, los menos, nosotros compartíamos ya, tanto como, yo, con una sola canción pegada, yo estaba compartiendo con, tanto como gente que estaba establecida en ese entonces, yo, no sé, con el Andresito y Benjita, y yo vivía en el mismo estudio de Pablito, vivía en el mismo estudio de Albayro, ¿cachai, o no? Nunca hubo como una distancia, en ese entonces, los que estaban ahí, ¿cachai, establecidos? Y, entonces, siempre estuve seguro de mí mismo, que íbamos a llegar ahí, pero nos costó, y tanto como gente que nos quiso, que nos ayudó, tanto como gente que nos engañó, se aprovechó de nosotros, que en realidad pasa siempre, ¿cachai? ¿cachai? Oye, y en ese tiempo, ¿eran amigos Pablo con Byron? Yo los vi ahí, juntos, a los dos, yo, yo, yo alcanzaba ver eso juntos, y después alcancé cuando, he visto todo, ¿cachai, o no? Yo, yo no, no me meto ahí, yo, mejor quedarse afuera, por mí que todos, por mí que dejen las peleas, y ya, si al final todos somos cantantes, y los malos sabemos dónde están, ¿cachai o no? Claro. Y ya, somos cantantes, hagamos música, y ya, si no estamos en Puerto Rico establecidos, no tenemos un Daya Yankee todavía, ni un Dóno Man, como para andar roncando así, y haciéndonos cagar uno al otro, ¿cachai o no? Igual se ha visto como hay una mayor unión hoy en día en el género también, ¿o no? Sí, sí, yo creo, yo creo que se ha dado por lo mismo, porque, yo digo, tienes que dármelo, o me la doy solo, ¿cachai o no? Ok. Oye, yo por ser, aunque no lo crean, yo conozco a gente ahora mismo que colaboro con ellos así musicalmente, pero yo sé que no son amigos, ¿cachai o no? Pero yo lo hago porque esto es inteligente. ¿O es un negocio? Obvio, uno tiene que ser inteligente, yo mis amigos no tengo amigos musicalmente, tengo tres hermanos, que es Fabián, igual tengo amigos musicalmente, pero es que sé que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos, ¿me entendió, no? Y yo con los que ando en mi familia, y ya, con los que me ven siempre, con los que, los que están. Oye, en eso, también, bueno, mencionando a Fabián, estuviste con Fabián, después estuviste como solo, después en Vibra Music, ahora de nuevo, como que volviste con Fabián, ¿qué pasó como en Vibra Music y todo eso? ¿En qué está todo? ¿Como en el lado musical? No, yo de Vibra Music, cabe recalcar que yo solo hice un negocio por un tema con Vibra Music, que fue Situ, ¿ya? también por colaboraciones, pero agradecido, porque en su momento que yo estuve solo, no tenía estudio, sinceramente, me apoyaron, ¿caché yo, no? Por cosas de la vida, no sé, es que este género es muy, muy loco, ¿me entendió, no? ¿Crees que el género es hipócrita? ¿Ah? ¿El género también puede ser el momento hipócrita? Sí, sí, en todo momento, puede ser yo, llego ahora, puedo estar llorando, ya, hago un Vibra, se me salió el tema recién mío de Sábado 2, tengo que limpiarme las lágrimas y hacer un Vibra, oye mi gente, salió de Sábado 2, claro, ¿pero qué? yo estoy fingiendo, es un personaje del minuto 1 y hipócrita, ¿por qué? Porque tú estás fingiendo ser alguien, ¿caché yo, Yo, bueno, yo, gracias, o sea, no sé, he sabido controlar eso, y yo de chico, mi mamá cuando me retaba me decía, bye, ¿caché yo, no? Ya. Entonces, como que yo soy yo, pero, no sé, no voy a hablar de nadie en específico, pero, cada uno es dueño de sus acciones, ¿caché yo, no? Yo, no quiero tirar mierda, ni una guada, encuentro que todos somos talentosos, los que hemos tenido números, nuestros números no mienten, la gente acepta los temas por algo, y todos tenemos talento, y es que se trata de aprovecharlo, si queremos tirar para arriba a todos, jurámonos ya, porque es un negocio, es un negocio, los problemas están en la calle, y de la casa va afuera. Muy bien. Y la música con la calle, nunca se debe, nunca se tuvo que haber mezclado, han pasado miles de cosas, con la música y la calle, y en verdad, en verdad, yo he visto a gente que ve esos videos, de artistas hablando así, así, a otros artistas mismos, y gente que está en la calle, y cagarte la risa, de los mismos artistas que hablan así, la única película que compran, es los niños chicos y ya, pero, ¿de qué necesidad, tiene un niño chico, de verte hablando así, y así, de alguien más, si tú tenés que dejarle una enseñanza, ¿caché yo no? Yo no me considero el mejor ejemplo, ¿caché yo? No me considero el mejor ejemplo, pero por lo menos, no me hago el hueón, y, y ves, ves que yo cometí un error, lo acepto, porque tengo mis pantalones bien puestos, y gracias a Dios, tengo un equipo, que es mi familia, más que equipo, que es como Cristian, que cuando yo subo algo malo, porque yo soy bien loco, soy un monicato, entonces yo subo algo malo, al tiro, oye, oye, corra eso, ya, lo borro, ¿caché yo no? Y ya, y he sabido controlarme, porque cuando yo, por ser, estoy triste, a veces, no sé, yo, no ando contándole mis problemas a medio mundo, oye, pero, hablando como, claro, de eso, de que, no sé, recién estabas comentando que, te podías estar secando las lágrimas, pero tenés que actuar, ¿caché? Igual para, para tu público, y todo, ¿cómo estás ahora, como anímicamente, quizás eso ha interferido un poco en tu música, o lo tratas de separar, es difícil? Eso, eso, trato de separarlo, pero, aunque lo crean, es difícil, uno puede decir, eh, pero pucha, si la calle no es problema, salete, claro, tal cual, tal cual le puedo decirle, oye, pero si la calle no es problema, salete, pero si yo, yo abro la puerta, si la calle, ya era, y yo, y, y era, ¿me entendí? Sí, y, y, y nada, igual, he sabido separar eso, porque yo, ¿no? Encuentro que ahora, más que nunca, y, y eso, por eso digo, la música, la calle nunca tiene que mezclarse, y el cabro, les digo a todos los artistas, hermano, les decimos de tirar mierda, que pa' acá, que bando pa' acá, que ranga pa' acá, que mafia pa' acá, pa' acá, pa' acá, somos todos unos, todos chilenos, bacán, les tiro la buena a todos, me gusta la música, de todo el género, yo escucho música, de todo el género, yo llego, me pongo los pitos con los cubros, y pongo aquí, Juliano Sosa, y después, si mi compañero quiere, pone un Bay of Fire, tal cual, me entendió, ¿no? Yo, me encuentro que todos tenemos algo ahí, pa' pa', que podemos aportar, por algo estamos, estamos sonando, gracias a Dios, pues yo me doy cuenta, yo soy caminante, yo llego para todas las poblaciones, y en todas las poblaciones, hay alguien que dice, sí, hecho, de parma, como el cabello, me siento bien, me siento bien. Claro. Oye, hablando de Juliano también, colaboraste con él, con el Drago, a la calma, claro, más de un millón de reproducciones también, en esta canción que suena, caleta, ¿cómo, cómo viste esta colaboración también, en la que usted participe, de esta canción del Drago, que va subiendo con la espuma? En ese tiempo, porque era ese tema, a Drago todavía no lo escribaba, rimas, rimas, pero, yo sí, como te dije, yo escucho temas de todo, ¿por qué? Porque antes de, de meterme al género, yo veía los videos por YouTube, de los mismos, de la misma gente que tengo al lado mío, ¿no? Claro. A mí no se me cae, a mí no se me cae, por decirlo, escucha tu música, si yo sé que ellos escuchan mi música, ¿por qué? Porque va pasando, la vecina se levanta, la de King Stadio Estelante, y ponen una canción mía, y después ponen una canción del otro, y otro, y otro, y una, ¿y era? y perrean de la igual manera, ¿por qué? Si era, pero no entienden, claro, yo, siento que, tanto como en la calle, la mente, en la música, tiene que usar para hacer plata, y no hacer tierra, que lo que hacen tierra, en la calle, ¿cómo termina? Lo que hacen plata, en la calle, ¿cómo termina? Claro, ahí va como los métodos de cada uno, y por eso también hay que cuidarse, tratar de hacer las cosas bien, por eso, les digo, yo tengo de vivo ejemplo, mi hermano, de Jopontana, ahora mismo, que está pasando por una mala situación, claro, ¿caché? ¿no? Yo mismo soy ejemplo, que yo he estado en riesgo, se los digo a sí mismo, y jóvenes, les digo, tienen parrías, si tienen un sueño, mentalícense en eso, y la calle no te va a dejar más, ni menos, te va a dejarte menos, de lo que tú, harías, si cumples tus sueños, si estudias, si cumples tu meta de predicción, ¿caché? ¿no? Porque yo sé lo que es sentirse solo, y pa, 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 y, créanme que yo sé vos, despertar con problemas en la cabeza, ¿caché? ¿no? Pero, ahí está la música, cuando yo estoy mal, mi burbuja, y era, y me olvido de todo, me pongo un pito, y, y me río un rato, y ya. Así pasa, y como los estados de ánimo, medio deprepo, ¿no? Claro, porque, incluso, me da hasta, hasta pena, así decirlo, la situación en la que está la joven, estoy en día, ¿caché o no? Por algo que digo, que quiero brincar por otra zona, cantarle para las babies, y ya, pa, 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 para ponerlos más happy, no sé, porque estoy cantándole, estoy cantándole que, el fiero automático, no me hable, ¿sá, que me pongo antipático? No, ¿cómo serían perreitos del baile? Perreitos, sí, tengo caleta, mira, aquí tengo el cero, por acá tengo el cero. Ahora va a estar como más romántico, entonces, ¿o no? Sí, pero el perreo, el perreo no pasa de moda. Claro, siempre va a estar ahí. Como Debo Calderón dice, ¿o no? Oye, así es, tal cual. Oye, Ibai, bueno, hace muy poco, hay varios estrenos, hace una semana, Lamborghini, hace cuatro días también, o sea, hace más de cuatro días se estrenó, Siete del Mambo, pero también el último estreno de Desahogo 2, con Benjita Montana, ¿qué es Desahogo para ti? ¿y qué es para ti también en lo personal Benjita Montana? Que comenzaron juntos. Mira, voy a empezar diciendo que eres Benjita Montana, mi hermano de otra madre. Y ya, las cosas que nos hicieron hermanos, más que palabras, fueron eso. ¿Cachai? Más que cosas materiales, fueron eso. Más que momentos, fueron eso. La palabra, ¿cachai? La palabra es válida. Claro. Y yo, mira, con ese culiado somos todos hermanos, como un hermano grande y un hermano chico. Peleamos, nos enojamos, lloramos, nos amamos, ¿cachai? Yo por cosas de la vida ahora mismo, estábamos volviendo a hablar de nuevo, pero, por ser para mi cumpleaños, feliz cumpleaños, perro culiao, tal cual. ¿Cachai? Y yo por su cumpleaños, feliz cumpleaños, güeta culiao, ¿cachai? Pero yo, es mi hermano, es mi hermano, yo siempre, me dije, lo que pasa es algo, yo voy a ser el primero de estar ahí. Yo sé que ahora mismo, si, como él está pasando eso, nos van a ver artistas que la van a nominar por él, y van a decir, ah, voy a sacar temas con el Viaja Montana, que ya no va a sacar música, y capaz que, ¿cachai? Yo no nos va a dejar, nunca, ¿cachai? Ahora en este caso, lo estoy acompañando, ¿no? Claro, desde acá, lo estoy acompañando, porque, lo que más yo quiero, es alejarme la calle, tal cual quiero decirlo, y, y el Viaja también va a ser lo mismo, ¿cachai? Si es cosa, ¿tú crees que, no sé cómo, la calle, la calle te atrapa, te, te, te envuelve, y, también, a través de eso, por eso, se han perdido tantos talentos, por otro lado, es muy complicado el tema. Sí, sí, o a veces, no es la calle, es el destino, todos tenemos de parado un destino, Dios nos da las peores batallas, los mejores guerreros, entonces, yo creo que, el hecho de que nos dé batallas, es para superarlas, y los superamos, y vamos a ser mejores, yo creo que, una, se comete, dos veces los errores, se comete una vez un error, tú aprendiste el error, ya no lo cometiste, ¿cachai? Todos cometemos errores, y es perfecto, y, tenés que aprender a separar, quién estuvo, quién no, ¿cachai? No, y lo importante es darse cuenta, lo importante es darse cuenta, claro, claro, y esto fue como, más que un remesón, fue para mí un, ya, ¿cachai? Todavía basta, nosotros tenemos, nacimos para algo, Dios nos dio un don, y tenemos que utilizarlo para el bien, ¿cachai? Que hay mucho más, oye, Vai, adelante hablando del mambo, y ahora del trap, del reggaetón, si tuvieras que escoger a uno, en cada género, como que estuviera liderando, para ti, ¿quién sería en el mambo, en el trap, en el reggaetón, en Chile? Mira, el trap, chichibos, Pablo Chile, no hay que ser así, chichibos, reggaetón, que yo he escuchado harto, así, como en la, para el sector oriente, como te voy a decir, ya, como digo yo, el reggaetón así, el mambo, para mí, para mí, que hable la calle, es que eso va a ser, muy controversial, ¿cachai? Pero hay algún nombre, que tenga que tirar, el mambo para ti, todas las opiniones, que nunca desafinan, que nunca desafinan un mambo, no, para ti, ¿quién lidera para ti, personalmente el mambo? Que lo escuché, de todos lados, que en realidad, es el que pega en el mambo, este está pegado, para tu opinión, en realidad, tu opinión se respeta, para mí puede ser otra persona, para Roberto puede ser otra persona, pero para ti, personalmente, es que encuentro, como te dije antes, ahora hay otros artistas, que están en el mambo, entonces, uno, tres de piscis, pero es que yo escuché, de chico, de mambo, de que yo, digo mambo fliste, el fore, yo, yo estoy seguro, que pongo afuera, acá, en una pista de mambo, lento, bueno, en una pista de mambo, rápido, bueno, y ya, ya, muy bien, nosotros tenemos preguntas, del público, que la dejaron en, arroba, vamos a calmarnos, punto cl, ya, bueno, primero que todo, acá, Diego, GSTFM, dice, ¿por qué dejó vivir a Music? Recién igual comentaste, que nunca estuvieron como, si eso, pero, les deseo lo mejor, Daylar, de todo el equipo, de pana, yo como les estoy repitiendo, que no quiero problemas con nadie, ni nada, y que Dios me lo bendiga todo, y tiramos todos para arriba, y démosle color, que somos el mismo sueño, y ya, hay que darle cotelé, y ya está, dale cotelé, y Johancito, saludo para el Johancito también, mi hermano, pero mío, oye, por acá también pregunta, Vicente, si en algún momento haría una colaboración, con Pablo Chigre, de repente con Luciano, con Simón la Letra, obvio, obvio, mira, con Simón la Letra, ya está hablado, con Roby, está hablado, con Drago está hablado, o sea, yo, puedo ir, y decirles, vamos, y, y si ellos tienen tiempo, y disponibilidad, obvio, se va a dar, pero, a mí me gustaría que fuera así como más, era un estudio, yo con los cobros más, compartido, reído, pero en Simón tuvimos, una noche entera, improvisando, y ya, y se las doy, porque son, son cabros talentosos, cualquiera, claro, y todos tenemos talento, y con Luciano de repente, se podría venir algo, no, no escupo al cielo, pero para mí jamás, porque nunca digo nunca, pero para mí, no te diría, ¿por qué? porque, sinceramente, como te dije, un negocio, a mí no me conviene, ya, tanto como en la calle, y tanto como en, en la música, en la música, por acá están, ¿qué crees? Le deseo, el bien, porque, sabe que tiene talento, Julio, ¿cachai? Él sabe que tiene talento, pero tanto así como él sabe, sabe los errores que ha cometido, y que, ojalá sea una vez, ¿cachai? y, darse cuenta, que Dios lo bendiga igual, porque todos tiramos para arriba, ya, cabrón, lo creo que la tiene como, imagínate, le hubiera pasado algo más allá, él también, ¿cachai, no? Claro, tipo, se mezcla la calle, la música y, ahí está el problema, Vais, por acá, por acá preguntan, ¿qué crees que te falta para despegar, en tu carrera, así como bien, a pesar de que tiene hartos seguidores, hartos fans, el apoyo, ¿qué crees que te falta? ¿qué crees que te falta a ti personalmente? ¿Cómo te dije? El celular es de plástico, ¿no? Claro. Y, 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 no sé, ¿cómo explicarlo? Lo único que me ha faltado es, tirar los cuatro temas diarios que hago, eh, tenerme más confianza, hago cuatro temas diarios, tres temas diarios, escaleta, y, pero no, no sé, me falta, eh, ¿cómo se llama? Apoyo, no sé cómo, pero, aquí estamos, pero, aquí estamos, aprendiendo ya del negocio, para duplicar las ganancias, y, lo único que tiene la película es súper clara, al igual que Juliano Sosa nos comentaba que es una industria, es un negocio, es música, hay que tener súper claros los puntos para grabar y para hacer colaboración, para hacer todo. Oye, por acá, eh, Juan, Juan, guión bajo el menos, dice, ¿cuál es tu inspiración en lo personal para seguir adelante en el día a día y para sacar música? ¿Dónde está? Mi mamá, para sacar adelante a mi madre, sacar adelante a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi sangre, a los míos, a los que han pasado hambre conmigo, y eso. Sé que lo material no es todo, pero prefiero llorar a esto de un Ferrari. Oye, y en eso también sabemos que, bueno, cuando alguien toma la decisión de ser cantante, artista, etcétera, también es un modelo a seguir por mucha gente, por tus fanáticos, por tu familia. yo quedo loco porque, mira, hay niñitos que llevan para acá la puerta de la casa, ¿qué tal, Bye? Para dar sus fotos, me cuentan, oye, mira, me hice el mismo corte de pelo, ¿me llengan o no? Saben más de mí que yo, tío loco, ¿me llengan? Sabemos nosotros que, que también tu hermano está siguiendo tus pasos, ¿o no? Claro, eso, mi hermano, Ítalo en MVP, viene duro, 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 se los juro que sí, yo, como les dije, apenas yo aprenda bien esto, de la música y todo eso, y corone, realmente vamos a darle corte con mi hermano, pero él ya, yo, yo encuentro que él esté igual que uno, cuando empezó, con la diferencia que ahora es más puerta, y lo bueno que me gusta, somente, es que le digo, ah, ¿cómo es tema? No, deja que yo avance primero, y después se monta, después dicen que uno, el hermano, el Bye, claro, yo quedo roco, ¿cachai? Claro, pero te juro que él, él viene fuerte, porque, mientras yo recién escribía, mis primeros párrafos, yo, dormía la misma que se pone, entonces yo escribiendo, yo escribiendo, yo escribiendo, yo escribiendo, lo mismo que el Juliano, el hijo al Fabián, ahora mismo, Juliano conmigo, Juliano con el hijo al Fabián, creo que ha pisado más tarimas que muchos, más estudios que muchos, eh, tiene, ¿cuántos trae? Tres años, a los ocho, afírmense, y ya, ¿sabéis? Y me gusta ver eso, que ahora lo están viendo como el fútbol, ¿cachai? Porque, claro, hay harto talento, y lo bueno que se está explotando, y eso es general, porque, de general, a mí me gustaría, a mí me gustaría tener la posibilidad de, así, yo le digo, yo soy bien creyente en Dios, y ves que yo converso con él, le digo que, si me voy a poder monetario, tanto como monetario, mover masa, eh, lo primero que quería sería ayudarte, oye, y si tuvieras que viajar al pasado, eh, ¿cambiarías algo? No. Lo has hecho, esto está. Por algo se decimos, claro. ¿Por algo pasan las cosas? Bueno, el que se arrepiente murió. Obvio. Dice. El que se arrepiente vive lamentándose, y es que vivís todos los días, buscando solución. Esa es la idea. Oye, va a lanzar ahora una canción próxima también, dentro de esta cuarentena. Sí. Se va a llamar, si tú no estás, lo tenía guardado hace rato ya, y se los juro que un palo, se los juro. Pucha, no había sacado esos temas románticos así, porque, porque no sé, pero, miren, aquí les voy a mostrarle, uno que hice, ayer parece, ayer, que me gustó mucho. A él, aquí está. Yo, improviso así, yo sé. ¿Escucha? Ahí sí. No sé qué será, afuera, si tú me vieras, oh, seguro me lo mató, ella me pide más trato, cada rato, y yo le doy, ahora, pero, yo creo que es muy, pero, hermano, mucho mami, yo tengo mami, y yo lo que quiera, y yo quiero, ella quiere todo, y quiere armar mi, ya. Está bueno, tenés que puro lanzarlo, con el tiempo, quizás así, cuántos tenés ahí guardados, voy a empezar a tirar previas, 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 que la gente elija. Sí, y ahora, lo que se viene, es si tú no estás, desahogo, si tú no estás, entre medio, es decir, tú no estás, dos semanas, y tiro otro, con Mejita Fontana, que se llama la movie, que tenemos en play, y yo un perreo, que, voy a gastar mi chanteo, miren, mi vida es una movie de Netflix, florotar no molestar, que estoy con un par de mis, tu puta me llama, me dice que quiere un kiss, le dije atrás a estas migas, y yo sé que son lesbios, ah, cuando pase, cuando pase, te crees y yo no te vi, te gusta a mí con bien mani, y tú no vio de levi, en cuatro le di, me sobresedí, cuatro cero peineteros, en la cintura, para estos huelevi, ah, la me da volar, fumando tengo a tu puta descontrolada, hasta desesperar, quiero una mamá, estar en mi cama, pero ahí no más, ah, la me da volar, que nadie me creía, y ahora los mamán, andan pa' la casa, no tiren que no van, su chulito el mismo mami, si no que es más. es aplausos para el baile, en realidad, desearte todo el éxito, para tus proyectos futuros, igualmente, igualmente, y desde ya, baile, dejarte comprometido también, para que te suba al carpo, cuando ya pase la cuarentena, pase la pandemia, pase todo, yo, incluso yo no sé manejar, y, ah, ya, eso es trato, para que sepan, yo no sé manejar, ya, muy bien, oye, baile, eso, desearte todo el éxito, oye, ¿estás enamorado o algo? ¿Qué estás haciendo tanto? ¿Soltero o comprometido? No, yo, del mundo, ah, ya, ok, pero no falta, el baile, el baile, miren, el baile, es uno, ya, pero el baile, es otro, ahora, es de, de todo el mundo, el baile donde mi mamá, na, bye, un fuerte abrazo, te quiero dar las gracias, que estás increíble, cuídate, un chelopo al Andresito, por el paño primero, por los míos, el parce, bacán, cuídate, un abrazo, eso, nos vemos, un abrazo,